Yo soy Angélica, él es Juan, mi amigo, y estas son nuestras casas rodantes. Aunque nuestra vida puede parecer un poco similar viviendo sobre ruedas, es bastante diferente. Ven, te muestro cómo. Juan viaja completamente solo, yo viajo junto con mi esposo. Juan arma su cama cada noche antes de dormir y tiene un escritorio con vista espectacular. Nosotros tenemos una cama fija y nuestro escritorio comedor se convierte en sofá y tenemos más espacio para trabajar. Juan no tiene baño, así que él usa los baños públicos de Australia, que hay un montón en el camino. Nosotros tenemos un baño seco que se saca para usar, no usa agua y se limpia cada tanto. También tenemos una ducha externa. Juan trabaja en el camino vendiendo café de Colombia, lo prepara y lo vende mientras viaja. Nosotros somos creadores de contenidos digitales, yo creo videos y trabajo para cuatro redes sociales. Si sueñas con viajar y trabajar en el camino, créeme, hay muchas maneras de hacerlo. Solo tienes que intentarlo y descubrir cuál será la tuya. ¡Gracias!